No cerrar los ojos al feedback. Hay dos prácticas fundamentales para estar en redes sociales. La primera tiene que ver con el contenido que cuelgas, tiene que ser un contenido adaptado a esa red social y evidentemente de interés. Intenta no compartir demasiado contenido, intenta no hacerte pesado, pero el que comparte es que esté, que sea interesante y que responda a las características de la red social a la cual te estás dirigiendo. Si estás en redes sociales, necesitas feedback. De hecho, estás en redes sociales porque quieres un feedback. Por lo tanto, estar encima de las cuentas de Twitter, de las cuentas de Facebook, de las cuentas de todas las redes sociales para intentar dar satisfacción al usuario en el momento en que plantea su pregunta, su duda o su petición. Bueno, Google Panda, como ya hemos contado, es una actualización del algoritmo, de tal forma que no es un pequeño reajuste de las 200 características que se dice que se tienen en cuenta y lo que pretende es mejorar el contenido. Realmente lo que está intentando es ayudar al usuario y ofrecerle el contenido que realmente aporta valor a Internet. El periodismo digital en España cogea de esa figura de periodista que dedica demasiadas horas a copiar, pegar o adaptar informaciones de otros medios y no elabora sus propias informaciones. Google Panda lo que realmente está afectando es el trabajo de todos los SEOs, básicamente, que nos está volviendo loco con todas las actualizaciones y sobre todo en lo que sería el long tail, el long tail de las páginas web, que realmente lo que estamos haciendo es perder mucho tráfico porque o bien las está penalizando, las está desindexando o incluso palabras clave que podrían ser interesantes. Pero esto ya no sería tan solo Google Panda, sino que también nos vamos a encontrar que es un reajuste del algoritmo que afecta a nuestro SEO. ¿Vale? O sea, estamos hablando que está Google Panda y otros pequeños reajustes que vienen por detrás, que son cambios. El periodista, el jefe de redacción, tiene que concienciarse que vale mucho más la pena y te traerá mucho más usuarios, mucha más audiencia, un contenido propio bien tratado para Internet que 30 titulares mal trabajados o simplemente que están replicados en otros 500 medios de Internet. Hay que trabajar más el contenido propio. ¿Qué es lo siguiente? Muy buena pregunta. Bueno, ahora parece ser que le está dando mucha fuerza a los círculos de Google Plus que hoy ha sido cuando parece ser que ha salido la beta y todo el mundo puede acceder sin invitación y parece ser que Google se está decantando por aquí por premiar a los autores que generan este contenido. Posiblemente en el futuro en Google Panda esto tenga mucho que ver. El origen del problema es también que las reacciones son escasas y creo que desde diferentes medios digitales, tanto digitales como en presencia en la vida real, debería hacer una reflexión en ese aspecto porque es imposible que una persona pueda estar 8 horas al día escribiendo información de elaboración propia, posteando, estando en redes sociales, haciendo de community manager, haciendo estrategia de contenidos en Internet. Eso es imposible. Por lo tanto, Zapatero Tus Zapatos intentamos dedicar diferentes perfiles a diferentes tareas e intentemos que no solo un perfil se cargue todo el trabajo que ahora mismo vemos que está generando el contenido propio de Internet.